...cantando Julián Serrano, si quieren incorporar a Sofie Monandi. Próximamente. Después siguen cantando ustedes, Lucas Velasco, Flor Mercasoli, y después canta Esmeralda Mitre. Cerramos con el tema de Esmeralda, que Mosquito lo preparó 10 minutos antes. Bueno, señores, antes van a recibir el voto secreto. Señores, voto secreto para Julián Serrano, Sofie Monandi, en esta noche que se va una pareja, se viene como el cantando 2018 sería esto. Es impresionante. Volvió en enmascarado que no lo vi anoche. ¿Qué pasó? ¿Se tomó franco? Bueno, señores, estaba confiado. Muy bien, señores. Nunca lo vi con la camisa adentro, parece un yuppie de la City. Señor, Sofie Monandi y Julián Serrano tienen 26. Hoy se pasa con 22 y el voto secreto es un 10. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos! Señores, Sofie Monandi y Julián Serrano están entre los mejores 10 del bailando. Señores, música, canta Julián Serrano y se quiere incorporar a Sofie Monandi. A ver cómo dice, la conocen a ese tipo de tema, cómo dice allá. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué quieres que haga si ella va a ir enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada. ¿Y qué quieres que haga si ella va a ir enamorada? Y es que no le importa nada, dice nada de nada. Tengo la solución, amor, olvide el destino hoy, vámonos lejos que yo a un mundo nuevo. Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos, contándonos, cómo dice, contando todo. Ella no duda y va pa' delante, te mira y se enciende de forma elegante. Se siente importante, llegó el comandante que hace que el party se ponga brillante. Salvaje con su maquillaje, perfume muy suave, sonris impactante. Ella baila, se pone distante, la miro, pregunto, ¿qué hará ser mi amante? Dice, ¿qué quieres que haga si ella va a ir enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella va a ir enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Nada de nada! Tengo la solución, amor. Olvida el destino hoy. Vámonos lejos tú y yo a un mundo nuevo. Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos. Contando todo. Baila morena, que tú me enamoras, que todos te miran moviéndote sola. Dichosa, hermosa, bonita y celosa, todos te quieren y a ti no te importa. ¿A qué condición? Cada canción la goza como si fuera obligación. Y aquí estoy yo esperando por vos, a ver si quieres morir del amor. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? ¡Pánico! Nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nada de nada. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué quieres que haga? Seja baile enamorada y es que no le importará. ¡Dice? NADA DE NADA. ¿Qué quieres que haga? Seja baile enamorada y es que no le importará. Nada de nada ¿Qué quieres que le haga? Si ella baila enamorada Y a ese no le importa nada Nada de nada Oh, oh, oh Muchas gracias Showmax 2018 Serrandi Representando desde Argentina Un saludo a mi mamá y papá ¡Muy bien, señores! ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Vamos, Juli! ¡Muy bien, señores! Están entre los 10 mejores de ir bailando ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Lo di todo a Marce porque estoy muerto, pero... No, muy bien Estoy hablando todo ¡Aprobado!